El colectivo de los autónomos está siendo de los más castigados por la crisis y temen que algunas de las medidas anunciadas por Rajoy resulten también muy dañinas para el sector. Queremos hacer una radiografía de esas medidas y de sus efectos con la presidenta de ATA Castilla y Elón, de la Asociación de Trabajadores Autónomos de nuestra comunidad. Soraya Mayo, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de hablar de esos recortes, sí que le quiero preguntar por lo que ha escuchado en el Pleno sobre política general que se ha celebrado este mismo martes en las Cortes Regionales. ¿Cree que se ha dado algún mensaje que en este caso para los autónomos puede ser esperanzador de cara al futuro? Bueno, esperanzador tanto como esperanzador yo creo que no, porque la situación de los autónomos, como tú bien decías antes, es muy crítica y en el debate del Estado de la región sí que hemos escuchado al presidente Herrera hablar de un plan de estímulo que tiene que estar preparado para septiembre. Sí que ha hablado de que se va a ayudar y se va a implementar un plan de sucesión empresarial que eso va a afectar directamente a los autónomos y además es una propuesta de ata con lo cual estamos muy satisfechos y exceptuando un par de pinceladas más, pues eso nos sirve para que los autónomos de Castilla y León desde luego, bueno, pues podamos levantar el ánimo y estar contentos mañana cuando volvamos a abrir la empresa. Decía usted esta mañana que el colectivo de autónomos de la comunidad está literalmente en la UCI y exigían también al presidente Herrera un plan urgente para recuperar el emprendimiento. Así es, en España vemos que en los últimos seis meses ya hay crecimiento neto de autónomos y Castilla y León sigue en caída libre. En España se han creado, hay más de 1.156 autónomos nuevos en estos primeros meses y en Castilla y León se siguen perdiendo autónomos, con lo cual tal y como está la situación de que las empresas que están están al borde, están al límite con estas últimas medidas que ha adoptado el gobierno de la nación, pues no le ayudan a nada y en Castilla y León necesitamos un plan de emprendimiento urgente que ayude y que fomente el autoempleo en la comunidad y también otras líneas que consoliden a las empresas que ya están en activo pero que por esta maldita crisis pues están francamente para cuidados intensivos, como se suele decir. Y en torno a esas medidas adoptadas la semana pasada por el gobierno de Mariano Rajoy, la de la subida del IVA, entiendo que el colectivo de los autónomos puede ser de los más perjudicados, ¿no? Por supuesto, somos los más perjudicados y además por partida doble. Primero, como empresarios autónomos, que tenemos que comprar todo más caro, aquella famosa medida de que se iba a hacer la devolución del IVA de aquellas facturas aunque no se hubiera cobrado, no está todavía en vigor, sigue siendo una promesa electoral y encima ahora con un IVA más caro vamos a tener que adelantar más dinero, es decir, si ya éramos uno de los bancos del Estado, pues ahora más. Como digo, nos afecta como empresarios autónomos y nos afecta como ciudadanos porque luego los autónomos, afortunadamente, comemos, viajamos, gastamos y también vamos a repercutirlo en nuestros bolsillos, claro. ¿Y muchos negocios se verán obligados a no repercutir esa subida del IVA en el precio al final del producto, en el precio que va a pagar el cliente? Pues imagino que sí. Habrá autónomos que lo repercutan en su coste, que se lo echen a las espaldas si quieren vender algo porque la situación del consumo está bajo mínimo, solamente hay que oír a los comerciantes en estas primeras semanas de rebajas que ya llevan un 20% menos que el año pasado y habrá otros que no les quede más remedio que repercutirlo, claro. Que al final el que lo va a pagar es el consumidor. Le escuchábamos todos estos apuntes, estas valoraciones acerca de la situación actual de la crisis y de la situación actual de los trabajadores autónomos en Castilla y León en una rueda de prensa en la que también ha venido a denunciar una merma de las partidas para la formación en este colectivo. ¿En qué sentido han notado precisamente esa merma y sobre todo cómo les puede afectar de cara a la formación de sus asociados? Hombre, Castilla y León es una de las comunidades autónomas que más fondos destina a la formación para el colectivo de autónomos. Es cierto que se están recortando los fondos para formación tanto para los trabajadores por cuenta ajena como para los trabajadores autónomos. Lo que pasa es que siempre las cuantías para la formación de autónomos es mucho menor que para los trabajadores por cuenta ajena y nos tememos muy mucho que esos recortes también afecten mucho más al colectivo de autónomos que al colectivo de trabajadores por cuenta ajena. ¿Esto en qué afecta? Pues que afecta en que si Castilla y León y en España en general, que es el gran discurso de que los autónomos nos tienen que sacar de la crisis y son ellos la vía de la recuperación y todas estas cosas que llevamos oyendo meses, pues no tiene sentido que ese colectivo no se le forme. Y no se le forme. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, formar se le forma, pero queda muchísimo, llega a una minoría, llega a un 1% de los autónomos que hay en Castilla y León esa formación. Con lo cual, los autónomos necesitan más formación para que para ser más productivos, más competitivos y estén mejor preparados ante el panorama que tienen. Y luego también hay que decir otra cosa, que hay muchos sectores que se tienen que reciclar y hay muchos autónomos que se tienen que reinventar, tienen que seguir su actividad, pero con otra cosa. Y para eso la formación es fundamental en este momento. Muchísimas gracias, Solaria Mayo, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.